Muy buenos días, mi nombre es Diego Fortes y a través de la radio quiero dejar un gran saludo para toda la gente de Chascomús y de Ranchos y especialmente desearle un muy feliz cumpleaños a mi querida ciudad de Chascomús. Rubén te mando un gran abrazo para vos y para toda tu audiencia. Nos estamos viendo pronto. Hola, soy Walter Casco y quiero mandar un gran saludo para toda nuestra gente amiga de Ranchos y en especial para todos los chascomunenses que estamos celebrando hoy el cumpleaños de nuestra querida ciudad. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está clarando y vamos prestando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está clarando y vamos prestando para vivir. ¡Gracias!